Parte de la película El peso de la ley, importante ir a verla. Hay que ir a verla. Básicamente. Que sea Mar del Plata el gran bastión. Vayamos todos a ver la película. Deberíamos, deberíamos, porque de verdad está muy bien. De verdad está muy bien. Podemos hacerlo en ambas horas, las 20, 20, todos los días, hasta el miércoles que viene. Bueno, tienen las películas argentinas, suelen tener que competir con los tanques de Hollywood, toca Belli y Bestia. Tocó Belli y Bestia, 463 salas de ellos, 21 para nosotros. La semana anterior teníamos Kong, también con un montón, y la semana que viene Rápido y Furioso. Bueno, así que aprovechemos, vayamos a la ambas ahora a ver el peso de la ley. Una historia que tiene que ver con nosotros, con la zona, con locaciones de Mar del Plata, con artistas de Mar del Plata, con guionistas de Mar del Plata. ¿Y qué pasa con el camino de los festivales? ¿Cómo viene eso? ¿Qué saben? Mira, a los tres días de estrenar, ya recibimos la primera invitación para el Festival de Granada, ahora la primera semana de junio. y calculamos que en la medida que empiece el camino de los festivales, eso se multiplica, porque ve la función un programador y ya te invitan de Hamburgo, de Río, del París, de Londres, de donde sea, vas haciendo el caminito. Bueno, ¿y el libro, Roberto? ¿El libro? Sí, el libro, El peso de la ley. El libro, El peso de la ley. Ya sale, ya sale. Tenemos un... Estamos viendo ahí con Random House, a ver qué hacemos. Bueno, bien, bien, eso está buenísimo. ¿Y sí? Sí, está buenísimo. Y te quiero decir una cosita, que la película está buena, buenísima, pero hay una escena, que no te voy a decir cuál es, que paga la entrada de la película. Ok, listo. Así te lo digo, te lo tiro así. La voy a ver y te llamo y te digo así. Sí, y me decís cuál es y yo te digo así. Es la que estás vos, ya te digo. No, no, no estoy, no estoy, yo no estoy en eso. Regalo al Garce, muchas gracias por venir, chicos. Felicitaciones, el peso de la ley.